¡Odry Bourjois, dinos en vivo cómo te hace sentir lo que ha pasado! Según mi opinión, Chloe claramente ha demostrado que no hay nada excepcional sobre ella. Sé que lo que hiciste fue para impresionar a tu madre. Todos cometen errores, hasta los superhéroes. Lo que importa es cómo los arreglas. Yo cometí un error al perder ese Miraculous. No cometas el error de no devolverlo. Actúa como heroína. Y muéstrale a todos lo excepcional que puede ser. Gracias. Ladybug, Cat Noir, lo siento.